Saludos con todo cariño Bueno Vamos a continuar Vamos a servirle más música Este legítimo Si ese primo Saludos para Mariquita de acá Voy a mandarle un papel Escrito con letras de amor Para que sepas mucho Que te quiero y que te amo Si lo ves medio morrado Es por el llanto que yo Por poco tú me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te da Pero el recuerdo que llevas Si no lo borra nada Morena de pelo largo Cuanto te quiero Quisiera yo ser tu dueño Y ser tu amor Quisiera vivir contigo Toda una vida Poder gritar que eres mía Y que tan fiel soy yo Morena de pelo largo Y que tan fiel soy yo No seas ingrata Corresponde a mi cariño Y que tan fiel Y que tan fiel Nos vemos aquí Se llena Vanessa Y prometo quererte mucho Toda la vida Hasta que la muerte acabe Este amor que es para ti Se le enviamos Buenos días Para los cabezas De cuarta primero Saludos Cuéntale pues Se le entregamos Cuéntale primo Denle melodías Que están viendo Las muchachas de acá En frente primo Mientras tanto Vamos a seguir Vamos a continuar Cuéntale más Petición De más melodías De que las racinas Están viendo Esa noche Más de pedígame A nombre del metario De una campeonata de Ranger Con placas CD 7 1 9 5 6 Rode Moverna Con tres Se van a cualquier Paso A la salida A ver Por esta Marita de Ranger Vale Esa noche Esa noche Esa noche Para Andrés Y para Andrés De Udes Y la parte De Ema Por acá Hacemos visitado El tema De esta pregunta Esa noche Para que me quita Con mucho gusto Para él Para los que están Vistiendo Para él Vamos a colaborar En nuestros videos Más Esa noche Esa noche Para su Para la línea Nos hemos visitado Mucho gusto Vamos a estar Conociendo Vamos a salud Primo Saludos para la raza De Playa Ranch Le vamos a enviar Saludos Mientras tanto Ándele Primo Vamos a enviar A la raza Que están pidiendo Corridos Salientes Sonridos Primo Como la de mis amigos Ahora Ahora no traigo Dinero Seguirán siendo Los mismos No diganme Lo sincero Lo que vale Mi persona Sigo siendo El acero Muchos no Voltean a verme ¿Por qué? Porque no tengo Aquel 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 que ha nacido Austero Pero sigo Siendo el mismo Porque mi escuela Es la tercera No quiero que se me arrime No quiero que se me arrime Los que las malas se fueron A no hacerles un desayuno Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acaba Hasta el miedo Y lástima Tengo a nada Ya baile con la basura Que baile Toda la tanda Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De ver tantas diversas Traigo mucho sentimiento El costarielo de piedras De mi cruz Por mucho tiempo No quiero que se me arrime De Texas Saludos en especial Para mi compañero Y también Ahí le mandamos el saldazo Por allá Para todas las racitas Que nos están acompañando También de maravillas Para las racitas Que por allá Recuerden Si gustan Algún salguito Algún tema Con mucho gusto Acérquense aquí Al frente del escenario Vamos a complacer A todos Y cabrón A ustedes Mi primo Ándale compadre Pa' que baile La quinceñera Le enviamos ¡Epa! 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 Y arriba, 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 arriba Y arriba, 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 arriba Y arriba, 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 Buenas noches 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 Gracias.